Bueno, pues yo empecé a laburar en el Seguro Social a los 16 años, empecé en la categoría de Intendencia. Hoy mi categoría actual es Oficial de Almacén. He ocupado varios cargos sindicales, tanto a nivel de la unidad como a nivel estatal. Y hoy pues me estoy postulando para Secretario General y espero que el voto de los trabajadores me favorezca este mes de agosto. Gracias a los trabajadores que estaré por sus unidades visitándolo y esperando que el voto de cada uno de los trabajadores del Seguro Social en el estado de Chihuahua favorezca la planilla rojiblanca, que es la que me representa. ¿Cuál ha sido la trayectoria que se ha visto con los empleados? Bueno, los empleados están contentos, me han demostrado su apoyo. Creo que vamos a ganar el próximo agosto y seré el próximo Secretario General. He sido bien recibido por todos los trabajadores. Sé que hay algunos que apoyan a otro candidato y también con ellos he platicado respetuosamente. Problemas para dar una atención digna. Es lo que estoy ofreciendo a los trabajadores del Seguro Social y en el Deportivo de Ciudad Juárez, que ya existe, hacer una alberca semiolímpica para los trabajadores y sus familias.